Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Israel Alvarado y hoy me siento muy feliz de haber participado en este reto AIRO porque realmente me ha cambiado mucho la vida. He visto resultados muy considerables. ¡Suscríbete al canal! La ropa ya nos queda, antes tenía que comprar ropa XL, ahorita ya me está quedando la ropa normal L, inclusive a mí me la ropa mediana y me quedó. Pues mi experiencia es yo acabo de dar a luz hace 5 meses y la verdad aumenté casi 20 kilos. Gracias al reto AIRO en menos de un mes he bajado como 10 kilos y ahorita me encuentro en 67 kilos. Me siento con mucha energía y súper desinflamada. ¡Gracias! ¡Gracias!